La saluda a Luis Estrada. En estos momentos está ocurriendo una noticia de última hora, un breaking news en el condado de Winnett, en el área de la ciudad de Lilburn. Esta es una situación que está causando conmoción. Una persona fue asesinada a balazos y otra persona fue también o resultó herida en este incidente. Yo me encuentro cerca de Dickens Road, es la calle en donde ocurrió este incidente. Déjenme darle vuelta a la cámara, a mover la cámara, en donde se encuentra la escena del crimen. Las autoridades han rodeado la zona en estos momentos. La zona es Durham Ridge y Dickens Road, es en la esquina de Durham Ridge y Dickens. Las autoridades de policía están investigando en estos momentos más detalles. No han cerrado totalmente un perímetro en donde ha ocurrido este homicidio. El asesinato de esta persona se produjo hace más o menos una hora. La hora exacta no la han confirmado las autoridades. Es aparentemente el conductor de este vehículo, Nissan Rogue. El conductor estaba aparentemente en la luz roja cuando se produjo un altercado con otro conductor. Eso es lo que nos han dicho algunos testigos, lo que me dijeron hace unos minutos. Pero aparentemente hubo una discusión en esta esquina y la otra persona habría disparado en contra del conductor de este vehículo Nissan Rogue color negro. También una persona fue llevada al hospital, según testigo, con serias heridas, varios impactos de bala. Las autoridades están buscando pistas del posible tirador o de la persona involucrada. El cuerpo de la persona asesinada está justo detrás del vehículo. No lo voy a mostrar por razones que ustedes entienden. No hacemos eso. Esta es una zona que está todavía bajo investigación. Las autoridades están esperando al médico forense, al GBI posiblemente, porque es una ciudad que no creo tiene los recursos para investigar este tipo de incidentes. Generalmente contactan al GBI, quienes le dan apoyo directo. Y es por eso que todavía la zona no ha sido definitivamente acordonada. Sabemos que las autoridades estarían buscando un vehículo involucrado. No tenemos la descripción de ese vehículo. Estamos indagando sobre eso. Sabemos que la víctima es un hombre hispano, de origen colombiano. Estamos tratando de ver y encontrar más información en cuanto alrededor de lo que ha sucedido en este incidente. Yo he hablado con algunas personas. La familia está acá. Los hemos visto. Se están reuniendo acá en este lugar. Ustedes alcanzarán tal vez a verlo. Estoy al otro lado de la calle. Esta es una zona que está bajo investigación en el condado de Winnett. Una persona fue asesinada a tiros, aparentemente, en lo que podría ser una disputa de agresión a la carretera. Es lo que se conoce como Road Rage. Esto está ocurriendo sobre Durham, Ridge y Dickens Road. Vamos a tener más informaciones en cuanto esto vaya surgiendo en nuestra página de internet en telemundoatlanta.com. Soy Luis Estada. Los invito para que nos estén siguiendo siempre en las redes sociales. En telemundoatlanta.com vamos a actualizar un poco más esta información en cuanto surgan nuevos datos. Esta es una información en desarrollo. Nuevo crimen que está golpeando a la comunidad hispana en el condado de Winnett.